Yo creo que ningún militante que quiera partido se descartaría, incluso es un llamado a la militancia a participar en esa mente, porque se tiene que privilegiar. Nadie la merece. Exacto, aquí es de trabajo y es de reconocimiento también, y obviamente los compañeros tienen la madurez de saber quiénes nos creen en la elección popular, y por supuesto que yo me estaré sumando a los trabajos quienes salgan seleccionados para presentar a Morena, aunque falta tiempo. Para esto, ahorita lo que viene es la organización a nivel de distritos federales, distritos locales, municipios, y estaremos participando para ello. Es el Consejo Estatal el que tiene a su cargo la determinación y dirigir, conducir estos trabajos, privilegiando el consenso, es la primera indicación que las propuestas que se den sean en base al consenso, que no haya división, y que todos estemos de acuerdo. Y creo que lo harán de la mejor manera, que son compañeros que tienen compromiso, primero con el país, y después con el partido. Entonces, nosotros estamos tranquilos, ha sido lo nuestro, y en su momento, si hay apoyo de los compañeros para buscar algún cargo de esta naturaleza, y obviamente también valoraremos la pertinencia de permanecer a Morena, porque también hay que tener piso parejo para todos los que aspiran a un cargo de distrito.